hola que tal mis queridos amigos pues ya saben la especialidad de la casa las chinelas que hacemos aquí en reparadora de calzado el cometa estos bonitos converse que pues como ustedes saben que también hay unas algunas ediciones que hace la converse en piel y pues bueno porque por lo general pues siempre son de tela no son de lona pero aquí este amigo se compró sus tenis y pues que o desgracia los usó no mucho tiempo y se empezaron a ser bien feos se le empezaron a romper todas las chinelas pero bueno nos vio a través de redes sociales y se dio el descolgón hasta por acá a que le hiciéramos su chinela miren ahí pegamento chingón protagonista de todos nuestros vídeos de venta en mercado libre en envío full tanto eso como muchas cosas más asómate a nuestra tienda virtual que tenemos en mercado libre pues bueno aquí vean el buen Alex se está aventando esta bonita chamba vean nada más como va quedando la cuadratura y como quedaron boquiabiertos tanto el Alex como el camarógrafo estrella aquí el camarógrafo estrella quiere dar como dice quiero darme las tres poniendo unas chinelas así ven aquí el mismo se está encargando de darle una planchadita ahí con la mano para que quede bien adherido esta piel a la otra piel del tenis original de la marca Converse es nomás a ver camarógrafo ahí la llevas más o menos ahora el buen Alex con la super máquina 29K71 que tenemos aquí se va a aventar la costurita de esta manera de un lado del otro simulando asemejando la costura original a la que es lo que traen los tenis originales Converse si quieres hacer tu cotización con mucho gusto te la vamos a hacer a través de Whatsapp aquí se asoma un poco el maestro Freddy un saludo al maestro Freddy hoy te tocó estar allá arriba y otro día será tu día para hacer videíto ahorita videíto se lo va a llevar el buen Alex que también le gusta hacer los videos y también se las sabe de todas todas claro que sí es nomás que chulada quedaron ahora con el Front Magic de nuestros amigos de Paxa vamos a hacerle una super limpieza de esta manera el Front Magic de venta en Mercado Libre también en Envío Full date un clavado ahí en nuestra tienda virtual para que veas la gama de productos que tenemos ve nomás que chulada lo está dejando checa uno, checa el otro y es muy sencillo así como que viendo tu novela, viendo tu serie chateando con tus amigos puedes estar limpiando tus tenis es nomás ahora le vamos a echar el carnaubazo es nomás carnaubazo para que quede super buen brillante ya te he dicho muchas veces que la carnauba es como el armorol para las llantas de tu vehículo ve nomás y este camarógrafo estrella también se las sabe de todas todas en lo que es la limpieza del calzado ve nomás aquí está te puedes poner un tutorial y órale él te enseña ahora su perfumito y ámonos recio quedaron listos para salir a pasear es nomás chulada aparecen nuevos se hacen trabajos no milagros síganos en redes adiós